como estamos muchachones quiero mostrar una chiquilla que vamos a estar comenzando ahorita como ya de ponerlas el sistema de herramientas con el camarada y las postas miren cómo está toda la pared de aquí atrás va a estar pero chulada para hacerse casi no hay muchos detalles aquí va a estar bastante interesante esto y cómo está acá este sí va a estar bueno pero aquí abajo si salió un detallido ahí vamos a ver con qué más nos vamos a enfrentar en las otras parecitas esta casa nos dimos cuenta que no le pusieron el papel como que de una sola vele le vinieron a meter el siren a lo bravo miren lo malo cuando no se hace bien el trabajo de un sol lo malo cuando no se hace bien el trabajo de un sol lo malo cuando no se hace bien el papel y el tel para que no le quede y luego la ventana no le pusieron ni silicona bien mal hecho instalaron este sal y miralo vele que hay pues con bando con todas las ganas con toda la actitud nada de papel tiene esto ahí atrás ya vi que está podrido miralo vele que lleva una cinta firma el tape que le pusieron ahí ahí vamos está con todo el chavo ahí ya se peló toda esa pared ahí puras parecidas largas aquí esta casita sí está bonita para para instalar siren aquí miren parecitas largas nos vamos a dar gusto aquí instalando siren el chavo ahí y luego un lado también ya o sea que toda la casa no tenía papel por lo menos todo lo que ya desarmaron ahí aquí no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene aquí esta es la parte de la frente la puerta de garaje aquí si va a estar bonito y aquí esta es la parte de garaje aquí es de otro bolito ahí chiquillo está bonita esta casita me gustó sí me gustó no sé si vayan a querer que se le ponga el rap ahorita vamos a buscar bien toda la información para ver cómo y esta es la parte de la frente qué nos van a decir ahí y así es como vamos a estar trabajando en esta casita y voy a grabar el proceso largo ahí de todo lo que vamos a estar haciendo aquí estamos camaradas vamos a ver los materiales mira los colosillos vamos a ver los materiales mira los colosillos que vamos a ver los colos que vamos a poner creo que todo va a ser del mismo todo va a ser del mismo color porque también la otra también la otra es del mismo color estos son los materiales del aluminio las cajas los cable o para las lámparas o para las lámparas este es para los cables aquí viene el window tape este otro vamos a ver el papel aquí están los tapes ok ok ahí estamos todo bien a restar y restar aquí están estos son los materiales los j channel vamos a ver una tres 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 cajitas están bien porque si hay esta es la otra chiquilla si cuando me 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 bur me 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 vamos